Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar una deliciosa agua de fresa kiwi. La combinación de estas dos frutas es exquisita. Además, que tienen muchas propiedades benéficas para estos tiempos. Son ricas en vitamina C, son antiinflamatorias, tienen muchos antioxidantes y también combaten la anemia, por lo cual son ideales para personas como yo que estamos embarazadas y también lactantes. Y también para cualquiera que quiera fortalecer su sistema inmunológico. Si ustedes están al pendiente del canal, vieron que con la ensalada Mata acompañamos con esta deliciosa agua. Y si no la han visto, les voy a dejar una tarjetita aquí, arribita les va a estar apareciendo o también les va a aparecer acá abajo en la cajita de descripción. De igual manera, les va a aparecer el video de cómo desinfectar las fresas que en este caso aquí ya las tengo lavadas, desinfectadas y despuntadas. Como les digo, ahí les tengo ese video, ahí pueden saber cómo hacerlo de manera correcta. Y pues vamos a necesitar, aquí tenemos 500 gramos de fresas, tenemos 6 kiwis, vamos a necesitar una taza de azúcar y el jugo de un limón. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a picar las fresas en trozos para que sea fácil mezclar en la licuadora. Y así tenemos toda la fresa bien picadita. Ahora vamos a continuar con los kiwis, estos vamos a pelarlos. Primero los cortamos por las puntas y así con la ayuda del cuchillito también le vamos retirando la cáscara. De hecho se sabe que el kiwi tiene el doble de vitamina C que las naranjas, así que hay que aprovechar muchísimo de esta fruta. Tiene un sabor delicioso. Está muy rico. Sí amor, está muy rico. Ahorita mejor fui por el pelapapas porque es más fácil, además se quita menos pulpa. Me estaba llevando mucha fruta con el cuchillo, vean así queda mejor. Como si fuera papa. Manda. Como si fuera papa. Como si fuera una papita. En este caso pues están duritos y no se aplastan. Pero si estuvieran un poco maduros, muy aguaditos, pues sí sería un poco más difícil con el pelapapa. Pero si están así como estos, amigos, aprovechen. Con el pelapapa es mejor. Una vez que tenemos los kiwis bien peladitos, vamos a picarlos en trozos. También para que sea fácil mezclarlos en la licuadora. Una vez que tenemos ya casi todos los kiwis bien cortaditos, vamos a reservar un último. Y lo voy a picar como en rajitas, en rodajas, así de este tamaño. Para decorar los vasos. Ahora vamos a llevar las frutas a la licuadora. Huele riquísimo, es olor cítrico y dulce a la vez. Estamos poniendo primero el kiwi. Y vamos a agregar también las fresas. Cayó una. Sí, ahorita la recogemos, pero para la basura. Ahí está, sí cupo. Tener pendiente de si iban a caber todas. Si no, lo iba a hacer en dos partes. ¿Qué pasó, mano? Sí, que lo voy a hacer por separado. Así es, lo hubiera tenido que hacer por separado, pero sí, sí cupo bien. Agregamos el jugo de un limón. Y la taza de azúcar. Este, saben amigos, que es al gusto. Si ustedes quieren, pueden ponerle menos o pueden ponerle más. Ahorita vamos a ver. Igual, entre más fruta, es menos necesario el azúcar. Ahora vamos a ponerle agua. Así. ¿Cuánto de agua? Pues es hasta casi llenar la licuadora para que se mezcle fácilmente. No sabría con exactitud cuánta agua es en este momento, porque pues está lleno de fruta. Pero sí sería así hasta casi llenar la licuadora. Casi taparlos. Sí. Que los cubra. Ajá, que los cubra perfectamente. Ahora sí, tapamos y mezclamos. Y así hemos mezclado perfectamente. Ahora vamos a pasar la mezcla a una jarra con un tamiz colador. Porque si pueden lograr ver, si alcanzan a ver, tiene semillitas, muchas semillitas del kiwi y también de la fresa. Así que por eso vamos a colar. Así con la cucharita nos ayudamos para que vaya bajando poco a poco. Esta realmente es una de mis aguas favoritas. Me cae de perlas, ahorita especialmente, ahorita que estoy embarazada. Si quieren, díganme aquí abajito, amigos, en los comentarios, que otras recetas de aguas frescas quieren que les traiga. Como pueden ver, amigos, aquí ya pasó toda la fruta, todo el líquido, toda la mezcla. Pero aquí ya se está quedando toradita la semilla. ¿Pueden ver? Tanto del kiwi como de la fresa. Así que esta parte ya la vamos a retirar, ya del plano no va a pasar. Por este lado, vean que rica nuestra mezcla, ahí está. Es pasadito de un litro. Ahora vamos a ponerle el resto de agua purificada hasta casi un galón. Bueno, serían como dos litros más. Y pasadito, entonces tendríamos como unos tres litros y medio. Está que llena la jarra. Bueno, vamos a llegar hasta el galón. Ahí está. Ahora sí tenemos un galón. Cuatro litros. Para que sobre. Para que sobre. Sí, ahí está. Llenamos la jarra. Vamos a mezclar perfectamente. Y pues era bastante fruta, así que nos va a quedar bien rico. Una vez que hemos mezclado bien, ahora vamos a probar. Y en este punto vamos a rectificar el azúcar al gusto. Si ustedes creen que es necesario ponerle un poquito más. Vamos a ver. Uno de esos. Ok. Vamos a servir un poquito. Y aquí yo tengo mi catador. Él me va a decir si le hace falta. A ver. Vamos a servir. Muy rica. Quedó rica. ¿No ocupa más azúcar? No. Quedó muy bien. Es que estas frutas son muy dulces. Y no se siente para nada el ácido del limón, ¿verdad? Parece que no me echa el limón. Parece que no. Pero sí le da un toquecito que hace que resalte las otras frutas. Ha quedado delicioso, amigos. Y en verdad ha quedado delicioso. Muy dulce. Muy rica. Y pues espero que les haya gustado este video, amigos. Si ha sido así, ya saben, no olviden dar manita arriba, comentar y suscribirse. Y que es muy importante dar click a la campanita, a todas las notificaciones para que lleguen los avisos de los próximos videos. Mis redes sociales las encuentran aquí abajito en la cajita de descripción. Y ya saben que si hacen alguna de las recetas que les he compartido, pueden etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales. Y bueno, amigos, pues los quiero muchísimo y aquí los espero en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!